Para escuchar justamente en primera persona como han transitado ya todo este tiempo y los pedidos de justicia con los que, bueno, también hemos actualizado aquí, pero queremos saber más en qué instancia está con la nueva apertura de la investigación reciente. Por eso está en línea Donato Yon, a quien ya le damos la bienvenida a Ventana Andina, Roberto y Macarena de este lado. Donato, ¿cómo estás? Buen día, Roberto. Buen día, Macarena. ¿Bien, bien? Bueno, gracias por atendernos, por dedicar estos minutos a la radio y a charlar de alguna manera también con la comunidad ante esta apertura de investigación, motivo que no habíamos hablado contigo, Donato, y por eso, en primer lugar, te queríamos preguntar cómo habías recibido esta noticia de la apertura de la investigación por el asesinato de Tino. Bueno, en principio, bien. Pienso en lo personal que está bien que se haga la apertura, solamente se abre por el que lo mató. Yo pienso que hay gente también responsable. Pensé que pensé que la fiscalía iba a abrir un paño más grande, iba a investigar a otra gente. Por ahora, solamente a quien lo mató. Bueno, y sí, queremos, está bárbaro que abran. Se tomaron su buen tiempo para abrirla. En otros casos los abren mucho más rápido. Y ahora esperaremos a ver cómo sigue el tema. Donato, buenos días. Buen día. Con esta apertura y en principio con XI hay como una acusación directa a uno de los integrantes del Cuerpo Especial de Policía, el GEOP, esto aparentemente debería ser el camino, de acuerdo que nos indicaban desde allí, el camino hacia una investigación que luego podría extenderse, pero que debería tener, que tiene otros tiempos, indican en cuanto a procesos y pericias probatorias, como para luego ampliar a otras responsabilidades. Pero así está planteado. ¿Consideran ustedes que esto, que en la apertura de la investigación debería haberse ampliado? Mirá, obvio que sí. Ya te digo que sí, porque hay pruebas y hay un montón que figuran en los papeles que hay otros responsables también. Y también de los fiscales, también tienen responsabilidad que lo dejaron entrar al señor este a matar. Donato, ¿qué saben ustedes de la orden de allanamiento con la que el GEOP avanzó? La orden de allanamiento decía que él estaba bajo brote psicótico, sí, y figura ahí en dos lados. También constaba en la orden que tenía que estar sí o sí una ambulancia y bueno, no estuvo. Y hay otras cosas que, por ejemplo, en el sentido común del hoyo o lagopuelo, el hospital de la policía está ahí a un minuto, a dos minutos, en bicicleta llega. Bueno, no se avisó o se llamó, se verá en el juicio eso como fue, pero no, un desastre fue. Fíjate que sacaron un informe enseguida que era un inglés y nada que ver. Fue así, totalmente apresurado, dejaron entrarlo, podrían haber mediado con él, no se hizo. Entraron a matar, rompieron todo y listo. Donato, ustedes pueden, se han presentado como querellantes, también han podido acceder a alguna información de la causa, se le ha, se le ha, se le ha, este, se empieza a trabajar con esto. Sí, en principio, bueno, los abogados, ¿no? Fueron, hay algunos pedidos que todavía no nos dieron, que tendría que estar de contra la vista eso de poder acceder fácil, y no que siempre hay un pero, pero bueno, fueron como ordenando los huevos en una canasta, ¿viste? Es, tac, 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 como están todos comprometidos, bueno, todo tiene que salir limpito. Y fíjate, la de, siempre hablo, yo pienso sobre el sentido común, el sentido común, si viene un fiscal de Esquel el día que lo matan, mismo que autoriza que entren, y se viene desde Esquel hasta Golondrina, podría haberse ido cinco minutos hasta el escuadrón de gendarmería, donde sabe bien él, un doctor Díaz Mayer, que es su laburo, ¿no? que tiene que investigar si una fuerza hace una macana, o mata a alguien, o lo que sea, tienen que intervenir otra fuerza. No lo hicieron, levantaron el cuerpo rápido, yo todavía que estaba recontra nervioso, le dije, no toquen nada, esperen hasta mañana, no, 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 ya está, ya está, ya está, limpien todo, bueno, de todo lo que ya sabemos, y bueno, acá estamos. Donato, la apertura de la investigación, la audiencia tendrá lugar el 13 de septiembre, y hasta acá se hablan de dos pericias que presentan visiones opuestas, ¿no? O por momentos, o completamente, ¿cuál es la visión de vos, de tus hermanos también, respecto a esto, cómo llegan a esta audiencia, y hay todavía probabilidad de que haya justamente otra presentación, otra pericia en esto? Sí, bueno, yo en pericia, la que hizo Enrique Fueger, que él tiene una hipótesis, que le quitaron la vida ahí a un metro, el otro perito por ahí dice que no, pero bueno, yo estuve en los dos peritajes que hicieron los dos peritos, y en uno yo estaba en otra habitación, que el perito no sabía, pensó que estaba solo, y dijo, lo que no vamos a poder negar es que la sangre viene de allá, que viene del mismo lugar a donde hice Prueger, y bueno, a mí no me hace falta escuchar más nada, ya lo mataron, ahora veremos a ver qué decide la justicia. Pero bueno, ya lo dije en otro medio, la balanza está toda para un solo lado, y vos cometiste un error y lo podés remediar, y siempre lo vas a tratar de usar todas las herramientas para remediar, y no va a ser para jugarte en contra. Pero bueno, veremos, capaz que me sorprenden y la cosa se ve de otra manera después. Donato, gracias por estos minutos con Ventana Andina. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias por llamar. Dale, un abrazo a todos. Chau, chau. Igualmente, nos mantenemos comunicados, el 13 de septiembre habrá justamente un nuevo procedimiento en base a esta causa, que ya cumplió, reiteramos, un año y tres meses, y recién ahora se ha abierto la investigación, por eso recién teníamos el testimonio de uno de los hijos de Tino, que es Donato John. Gracias.